A, como lo he mencionado en la gráfica, primero, funcionarios extranjeros, dos, partidos políticos extranjeros, tres, funcionarios de partidos políticos extranjeros, y cuatro, candidatos políticos extranjeros. Sigue el documento señalando, así como en beneficio de estos, para obtener, la finalidad, como lo he graficado, beneficio indebido e influenciar a dichos funcionarios extranjeros. En partidos políticos extranjeros, y candidatos políticos extranjeros, con el fin de obtener y mantener negocios en diferentes países alrededor del mundo. Eso viene a ser, en buena cuenta, digamos, el punto de inicio de lo que permitió desenredar o descubrir estos casos vinculados a la empresa Odebrecht. Pero seguidamente, en el Fundamento 22, el documento nos habla sobre la división de operaciones estructuradas. Y nos dice con el siguiente tenor, 22, para llevar adelante el plan delictivo de soborno, Odebrecht y sus cómplices crearon y financiaron una estructura financiera secreta y compleja que realizó operaciones para justificar y desembolsar pagos de sobornos corruptos a funcionarios extranjeros. Lo vuelve a repetir, partidos políticos extranjeros, funcionarios de partidos políticos extranjeros, y, lo que sigue lo resalto, candidatos a partidos políticos extranjeros. Líneas más abajo, Odebrecht creó la división de operaciones estructuradas. La división funcionó, en realidad, como un departamento de sobornos dentro de Odebrecht. Para ocultar sus actividades, utilizó un sistema de comunicaciones completamente aparte y paralelo, denominado DROISUS. Con respecto a los sobornos, a través del uso de mensajes instantáneos y correos electrónicos seguros, utilizando nombres en clave y contraseñas. Entonces, nos debe quedar claro, cuando hablamos del dinero procedente de la división de operaciones estructuradas, que es un dinero que viene de un departamento de sobornos, de una caja 2, como comúnmente se ha estado conociendo. Y para operativizar ello, hay un sistema de comunicaciones, que utiliza claves y contraseñas. Bien. El Ministerio Público, en ese afán que le corresponde como persecutor del delito, recibió precisamente la declaración de quien es el creador de este sistema, el presidente de lo que viene a ser el Grupo Odebrecht. Declaración que se prestó el 9 de noviembre del 2017, cuya copia de su declaración ha sido traducida por la misma traductora en mención. Y que, en buena cuenta, el señor Marcelo Odebrecht nos habla sobre algo que, para los peruanos, no debería ser algo novedoso o algo nuevo. Nos habla sobre los grados de ilicitud que la empresa entendía o consideraba precisamente para lograr los fines por los cuales se creó este departamento de sobornos. Y él dice, en la página 8, Existe una contrapartida, dice, porque uno da un apoyo político. Y eso no necesariamente supone conversar sobre el proyecto. Porque se tiene un acceso a una relación diferenciada. Él lo considera como, esto viene a ser el lobby. La contraprestación por ese acceso a el Estado. Pero también nos habla de una ilicitud indirecta. Nos habla de la donación electoral. Nos habla de la entrega de dinero que no es registrada, pero que precisamente tiene un objetivo. Para Marcelo Odebrecht queda concluido, o se concluye, que los grados de ilicitud son el soborno por una contraprestación y el apoyo electoral precisamente porque va a lograr un acceso diferenciado, como lo vamos a ver. Si he escuchado, y imagino que eso va a ser varios de los planteamientos de la defensa, que en caso se reconozca el aporte o la entrega de dinero de Odebrecht, se va a señalar que para esa fecha, para el año 2011, no se tenía conocimiento de las prácticas corruptas de dicha empresa. Se va a señalar que no hay conocimiento respecto a de dónde provenía el dinero que era donado por la empresa Odebrecht. Odebrecht, pero si hacemos un poco de revisión o revisamos un poco de la documentación de lo que implica Odebrecht en el Perú, nos daremos cuenta de que ha sido una empresa que ha estado vinculada precisamente a cuestiones de irregularidad crítica y que implicaba fiscalización, como fue en el caso de la interoceánica sur o las denominadas IRSA, sur en sus distintos tramos. Porque si revisamos el elemento de convicción que se enuncia como el informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánica Perú-Brasil-Lima Sur-Lima 2008, caeremos en la cuenta que precisamente uno de los puntos que se había debatido en dicha comisión y luego ante el Pleno del Congreso de la República donde la imputada Keiko Sofía Fujimori Iguchi era congresista, en su página 38 de dicho informe, se dejaba constancia que el 4 de agosto de 2005 la Vicecontralora General de la República remitió a Proinversión el oficio 262-2005-CG-ABC expresando haber tomado conocimiento que la constructora Odebrecht, Graña Montero y constructora Queiroz Galvao formaban parte de los consorcios que obtuvieron la UENAPRO para los tramos viales 2, 3 y 4 del Proyecto Corredor Vial Interoceánico Sur-Perú-Brasil habiéndose identificado los reportes de la Procuraduría escrita a la Contraloría General de la República que las referidas empresas tenían procesos iniciados por y contra el Estado y por lo tanto no estaban habilitadas para contratar esa irregularidad, ese conocimiento de que para Odebrecht y sus consorciadas las normas podían ser transgredidas obtuvo un certificado de buena conducta con este informe congresal porque en el punto 3 dicha comisión señala en el procedimiento administrativo para el otorgamiento de la concesión no se han comprobado irregularidades que pudieran evidenciar que el diseño del mismo haya tenido por finalidad beneficiar directa o indirectamente a los consorcios que se adjudicaron la UENAPRO este informe finalmente señala que no se transgredió la norma a pesar de que el órgano Contralor se opuso a la firma del contrato de concesión bueno no voy a venir a decir cuál es el trasfondo por el cual finalmente se firmó pero lo que sí quiero rescatar es que esto se puso en conocimiento de la imputada Keiko Sofía Fujimori Gucci porque el 30 de octubre del 2008 cuando se sometió a votación consta registrado en el acta del Congreso de la República del informe final de la Comisión Multipartidaria de Investigación del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil-IRSA-Sur comprendiendo los tramos 1, 2, 3, 4 y 5 la carretera interoceánica el Sistema Nacional de Inversión Pública y las irregularidades que pudiera existir en la construcción de los tramos 2, 3 y 4 de la misma que vota a favor de la aprobación de este informe Fujimori Iguchi Keiko Sofía por eso ¿acaso la defensa a decir que desconocía cuáles eran las prácticas de la empresa Odebrecht en nuestro país si su propia defendida la defendió a dicha empresa aprobando un informe que lo beneficiaba? Pero no me no me retengo solamente en ese aspecto sino que también el Ministerio Público en este afán proactivo de ir en búsqueda de los elementos de convicción se dirigió directamente a quien era el máximo representante de la empresa en el Perú y como en el caso de Marcelo Odebrecht se recibió su declaración vía el procedimiento de cooperación judicial internacional el 28 de febrero del 2008 que ha sido debidamente traducido por la misma traductora que he hecho mención según el documento TC-0066-2018 y que lo hemos presentado como elemento que sustenta nuestra posición en el cual Jorge Enrique Simóes Barata señala que Keiko Sofía Fujimori Gucci no es ajeno a él en la página 8 dice a la señora Keiko Fujimori la conocí probablemente en el año 1998 1999 ella era aún la primera dama estaba reemplazando a su madre en la función de primera dama del Perú y ella lideraba una fundación que se llamaba Fundación por Amor Corazón por Amor no recuerdo exactamente el nombre era una fundación que ayudaba a niños con problemas de salud y recuerdo que en un evento de esos sociales me la presentaron y la empresa en esa época dio una donación oficial un cheque de 10 mil dólares para poder apoyar a esa fundación Keiko Sofía Fujimori Gucci tenía conocimiento de quién de quién era Jorge Enrique Simóes Barata a quién representaba Jorge Enrique Simóes Barata y cuáles eran las prácticas que podía tener la empresa Odebrecht porque como lo dice en su declaración Barata dimos una donación oficial Entonces 11 con 4 de la mañana brevemente cortamos la audiencia en la sala penal nacional para repasar nuestros titulares de la obra que hemos ofrecido como elemento de convicción él dice textualmente que estas donaciones electorales o como lo dice Marcelo Odebrecht estos ilícitos electorales buscan lo siguiente continuidad del trabajo de la empresa en el país con ese candidato si llega a ser gobierno lo repito continuidad del trabajo de la empresa en el país con ese candidato si llega a ser gobierno bien la defensa en este momento dirá pero no llegamos a ser gobierno pero vamos a ver finalmente que cuál fue lo que buscó la empresa Odebrecht de quien no llegó a ser gobierno pero si tuvo presencia en el legislativo entre el 2011 al 2016 para ello perdón para ello primero voy a entrar a hacer mención del partido político fuerza 2011 vamos a hacer una mención de lo que implica la estructura legal la formación normativa que permitió precisamente la configuración de esta asociación civil pero a su vez voy a mencionar que dentro de esa asociación o entidad hubo una organización de facto una organización paralela una organización que se insertó en la estructura de este partido político y comenzó a controlar las decisiones precisamente de esta institución según el estatuto que todo ha sido acompañado como elemento de convicción alcanzado por el jurado nacional de elecciones con el oficio 3288 guión 2018 señala que los fundadores del partido y que por pertinencia a esta audiencia me voy a referir a ellos son los siguientes Keiko Sofía Fujimori Gucci como presidenta fundadora Jaime Yoshiyama Tanaka como secretario general Ana Rosa Gers Garfias de Vega como secretaria nacional de organización Augusto Mario Bedoya Cámere como secretario nacional de economía Pierre Paolo Figari Mendoza como secretario nacional de justicia y Adriana Bertilda Tarazona Martínez de Cortés como secretaria nacional de actas esto es lo que la estructura del partido declaró ante el jurado nacional de elecciones como su configuración legal y para el caso tenemos que determinar o dar a conocer que lo que establecía dicho partido como un financiamiento o ingreso o gastos de dinero para su vida partidaria y eso lo vamos a encontrar en el estatuto que fuera presentado precisamente al jurado nacional de elecciones por Pierre Paolo Figari Mendoza el 18 de junio del 2010 y en los cuales se da cuenta lo siguiente artículo 18 financiamiento las fuentes para el financiamiento del partido político fuerza 2011 son el dinero y los bienes provenientes de donaciones bueno continúa indicando legados con concesiones y otro cualquier otro recurso que perciba de personal natural o jurídica nacional y o extranjera en concordancia con la ley y el estatuto observando las restricciones y prohibiciones señalados en los artículos 30 y 31 de la ley 28.094 artículo 20 dice cuentas en el sistema financiero dice los fondos del partido político fuerza 2011 deberán estar depositados en las cuentas del sistema financiero nacional es decir un banco u otra entidad similar artículo 21 dice contabilidad los ingresos y egresos de las fuentes de financiamiento se registran en los respectivos libros de contabilidad 11.12 vamos a los exteriores de la sala penal nacional para que licetor no nos informe qué está pasando licet o el núcleo duro de esta organización son keiko fujimori seguida por una persona que más adelante la vamos a describir vicente 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 silo a checa y detrás de estos dos pierre figari y ana hertz eso es el núcleo que precisamente el ministerio público había identificado pero sabemos que la defensa sabemos que la defensa va a señalar que sabemos que la defensa va a señalar y decir que toda manifestación de un testigo protegido debe estar debidamente corroborada situación que no comparto pero para los niveles de exigencia de una sala superior que ha sido recusada por el fiscal superior el día de ayer lo vamos a cumplir para que esta sala no alegue ningún tipo de nulidad precisamente para favorecer a la cúpula de esta organización si me permite señor magistrado por favor voy a imponer una tónica voy a pedir a las partes que no interrumpan cuando sustenta la fiscalía igualmente también cuando intervenga los abogados sin embargo en lo sucesivo las menciones necesarias en la argumentación nada más sigamos entonces corroboramos porque el 14 de octubre del 2018 se presenta Antonia Tornela Gutiérrez Rosati quien forma parte no de esta cúpula pero sí de la estructura como tesorera al inicio y cuando se le hace la pregunta seis se le pregunta detalle quienes conformaban el CEN del partido fuerza 2011 y tenían la capacidad de la toma de decisiones del referido partido se le pregunta por quienes tomaban las decisiones en el partido y ella señala ahora quiero señalar que considero que respecto a la decisión de personas sobre el partido fuerza 2011 están Keiko Fujimori como presidente del partido es la que toma subrayo lo que viene y lo resalto es la que toma todas todas las decisiones a todo nivel de partido el señor Jaime Yoshiyama Tanaka tenía capacidad a todo nivel por ser el secretario general y segunda persona en jerarquía del partido dice Ana Rosa Herz tenía capacidad de decisión y actuación a nivel de organización del partido a nivel nacional supongo que en coordinación con las dos personas más importantes del partido con Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama luego el señor Pierre Figari quien trabajaba muy estrechamente con la señora Ana Rosa Herz quien tenía como función decidir sobre los temas legales del partido señor magistrado hice mención precisamente a que tengo un estatuto a que tengo la documentación que presentó ante el jurado nacional de elecciones en donde dice una estructura distinta porque acá se menciona también a Jorge Trelles y se menciona a otras personas que que tendrían o deberían tener según la ley la capacidad de decisión pero Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati sigo protegido ubica Keiko Sofía Fujimori Guchi como la persona que tiene la capacidad de decisión de toda la organización y debajo de ella a quienes las defensas de estos dos investigados Ana Herz de Vega y Pierre Figari Mendoza los van a presentar como simples asesores pero Gutiérrez Rosati dice no ellos tienen capacidad de decisión ellos actúan conjuntamente ellos secundan a Keiko Sofía Fujimori Guchi es la organización paralela esa organización de facto se está acreditando definitivamente pero me gustaría hablar de la persona que se mantenía en la sombra oculta propio de organizaciones criminales de la tipología voy a hablar de Vicente Silva Checa porque como ya lo he indicado lo que está buscando la defensa precisamente es desacreditar el cúmulo de evidencia precisamente para lograr lo que estas organizaciones buscan impunidad y a la información señor fiscal solamente no lo voy a interrumpir tampoco en lo sucesivo pero quisiera tomar nota la que ha declarado es el dato el nombre completo por favor Antonieta Rosati el nombre correcto completo por favor Antonieta Ornella Gutiérrez Rosati muchas gracias continúe por favor gracias y el ministerio público con la información con la información recibida por el testigo protegido tiene que actuar tiene que corroborar y vaya que si se ha corroborado porque allanamos el domicilio de quien viene a ser el asesor el detrás el que se encuentra en la sombra fuimos precisamente el 15 de octubre del 2018 a su vivienda a la calle Mariscal Blas Cerdeña 112 departamento 301 San Isidro y cuáles son las incidencias que encontramos primero dejo constancia obviamente que en ese allanamiento se presentó su abogado defensor consta en el acta que se hizo presente un abogado que se encuentra siendo investigado en la carpeta 2017 guión 22 por lavado de activo por haber participado como árbitro en los casos de Odebrecht señoría por favor está brindando información ¿qué pasó? ¿está metiéndose con los abogados? usted no está oyendo que está metiéndose con los abogados yo no he dicho el no por favor vamos en orden porque también hay un fiscal que está siendo investigado por tener a su esposa contratada por los abogados por favor orden ya voy a llamar el orden al orden al orden por favor al orden ya silencio fiscalía y defensa solamente hagan la referencia cuando sea necesario cuando sea necesario nada más ya cuando sea necesario y tenga vinculación con el hecho materia de investigación señor fiscal le solicito eso y también a usted señor abogado ya por favor señor magistrado continúe por favor lo digo porque en esta progresión de la acción penal si bien hemos identificado a la cúpula nos falta el brazo legal estamos dentro de una organización estamos en una investigación recién iniciada pero estamos demostrando que el aparato legal estuvo vinculado a la empresa Odebrecht y a sus actos de corrupción señor abogado no lo voy a permitir interrumpir está sustentando en qué medida por favor la ley orgánica le impone el deber de controlar que hay un debate el debate va a ser alterado pero si tiene que ver con el hecho materia de investigación no lo voy a permitir usted no puede permitirlo es la tesis imputativa es la tesis imputativa está aquí señor por favor por favor por favor no lo voy a decir imparcial haga un esfuerzo señor juez señor le llamo al orden más bien le llamo al orden a usted sí a usted a usted le llamo al orden solamente para mantener y para seguir el debate ¿ya? si está vinculado al hecho en materia de investigación usted puede argumentar pero si no está vinculado no en la medida que sea necesaria para su tesis y para el desarrollo de su argumentación continúe señor magistrado ¿y qué es lo que se encuentra en ese domicilio de Vicente Silva Checa textualmente dos recibos de dos millones de dólares americanos emitido por Vicente Silva Checa a favor de Eduardo Calmel del Solar Díaz de fecha 6 de noviembre de 1999 ambos contratos de compra venta de acciones celebradas entre Vicente Silva Checa y la empresa peruana cable de televisión del 6 de noviembre de 1999 ¿sabe por qué hago mención de esto señor magistrado? porque forma parte de nuestro derecho y de su conocimiento que la Corte Suprema de la República en el expediente AB 33 2013 sentencia del 30 de septiembre del 2009 condenó condenó al ciudadano Alberto Fujimori Fujimori o Kenya Fujimori por el delito contra la administración pública peculado o doloso y entre los hechos por el cual o por los cuales fue condenado textualmente señala lo siguiente punto dos los hechos conformados uno caso medios de comunicación paréntesis expediente AB 33 2013 el acusado Alberto Fujimori Fujimori haciendo mal uso de la más alta jerarquía que desempeñó en la función pública presidente de la república con el propósito de conseguir su reelección y mantenerse en el poder esto lo resalto nuevamente porque estamos hablando de cuestiones electorales conseguir su reelección y mantenerse en el poder desarrolló un conjunto de acciones encaminadas a controlar los medios de comunicación B en el mes de septiembre de 1999 coordinó y encargó a su asesor Vladimiro Montesinos Torres cabecilla de una gigantesca red de corrupción que operaba con total impunidad en el aparato estatal y en la administración pública quien tenía el control de las fuerzas armadas la adquisición del canal de señal cerrada cable canal de noticias CSN canal 10 de propiedad de Manuel Alberto Ulloa Van Pembor y la compra de la línea editorial del diario Expreso cuyo propietario era Eduardo Carmen del Solar punto C en esta operación intervinieron y lo resalto lo que viene por disposición de Vladimiro Montesinos Torres Vicente Silva Checa y el mismo Eduardo Calme de Solar personas de confianza del ex asesor presidencial quienes convencieron a Manuel Alberto Ulloa Van Pembor que venda sus acciones del canal 10 que representaban el 75% del accionariado por la suma de 2 millones de dólares de para ocultar su conducta dolosa con conocimiento de Alberto Fujimori en la operación celebrada figuró como comprador Vicente Silva Checa tal como consta del contrato de compra-venta de acciones del 6 de noviembre de 1999 esa misma fecha se entregó a este último la mencionada suma de 2 millones de dólares americanos en las oficinas del servicio de inteligencia nacional oportunidad en que Vicente Silva Checa firmó una letra de cambio como garantía de la suma recibida acto seguido el dinero en mención fue transferido a Eduardo Cambio de Solar quien finalmente se encargó de culminar la transacción para la adquisición del canal 10 señor magistrado esto forma parte de nuestra verdad procesal esto que estoy señalando forma parte de nuestra jurisprudencia esto no está siendo o no puede ser rebatido Vicente Silva Checa tiene según esta sentencia vinculación con Vladimiro Montesinos Torres y me preocupa pues y hago aquí un paréntesis las decisiones de la segunda instancia porque así como declararon la nulidad de la detención preliminar estamos expuestos al riesgo de que en una interpretación esta sala considere que también estos documentos que estoy mencionando y que voy a hacer mención le alcancen ese efecto 11.35 brevemente vamos a actualizar la información de nuestros titulares entre comillas E perdón F punto ahí está F punto comunicado fechado el 10 de octubre del 2018 en un archivo Word lo que se halló en la computadora de Vicente Silva Checa fue un archivo denominado EFE punto P comunicado del 10 de octubre del 2018 pregunto ¿cuándo fue la detención de Keiko Sofía Fujimori Gucci? ¿Acaso no fue ese día? 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 fue el día siguiente a la detención en donde aparece ese archivo en la computadora de Silva Vicente Silva Checa y dice el acta dicho archivo hace referencia a Keiko Fujimori y al partido Fuerza Popular por lo que se dispuso sin cautación y posterior lacrado del CPU lo que corresponde señor magistrado ahora es revisar ese CPU y yo espero que el Poder Judicial a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial tenga a bien que nos permita hacer la revisión de los contenidos que hay en este CPU porque si esa decisión de esta sala se hace extensiva a los efectos del allanamiento señor magistrado hemos perdido información relevante que vincula a una persona vinculada a Vladimiro Montesinos Torres con Keiko Sofía Fujimori Guchi seguimos nos vamos a la página 16 y lo que se encuentra acá es probablemente algo que demuestra por qué el Ministerio Público está pasando estas vicisitudes y probablemente por qué su despacho viene siendo cuestionado a través de figuras procesales por parte de la defensa de la señora Fujimori C un folder rotulado del estudio Los ABA Los Abogados Fojas 24 conteniendo los siguientes documentos vamos a leerlos el documento dice título efectos y contingencias de una formalización de investigación preparatoria sugerencias de acciones inmediatas punto uno objetivo el informe tiene como objetivo identificar los efectos y contingencias que puedan derivarse del pronto vencimiento del plazo de diligencias preliminares y con ello de una formalización de investigación preparatoria en el caso número 80 2007 así como la implicancia de ello en los otros dos casos referidos a los aportes a las campañas presidenciales de fuerza popular casos 55 guión 2017 anotación Odebrecht campaña 2011 y caso 12 2016 campaña 2016 para de ahí proponer la ejecución de acciones inmediatas que permitan fortalecer las bases de nuestra por favor no lugar continúe por favor las bases no está argumentando está argumentando doctora yo he pedido no interrumpir al fiscal dígame doctora brevemente estoy violando derechos fundamentales en este caso de defensa señor magistrado lo que el señor fiscal ha hecho es ilegal y no puede ser que un juez de garantía avale esa cuestión está interviniendo luego usted dirá lo que crea conveniente continúe por favor sigo inmediatas que permitan fortalecer las bases de nuestra tesis de defensa y sobre todo medidas que eviten afectaciones a la libertad personal y o patrimonial de los investigados señor magistrado yo no estoy violando ningún derecho de defensa porque en esos casos a esas fechas no estaba comprendido Vicente Silva Checa que hacía el asesor de quien fuera asesor presidencial vladimiro montesinos torres doctora usted está en una sala de audiencias por favor la compostura y por favor usted sabe ya lo que he observado si por favor no tengo ningún problema acá no estoy pidiendo un comportamiento rígido nada pero la compostura nomás por favor señor magistrado en estos folios no se hace mención a Vicente Silva Checa se hace mención a Keiko Sofía Fujimori y Gucci y dice el documento en la página 9 B que antes del 20 de octubre se formaliza investigación preparatoria en el caso 55 2017 punto dice esto esto con el objetivo de forzar la competencia del caso en el primer juzgado de investigación preparatoria juez Concepción Carguancho en este caso la fiscalía jugaría a arraigar la competencia judicial en el primer juzgado y luego pedir y luego pedir que a este se acumule la formalización de la carpeta 80 que podría suceder luego es decir que todo se quedaría con el juez Concepción Carguancho ¿Por qué el señor Silva Checa le preocupa que la investigación quede en su despacho? O ya vamos entendiendo por qué su recusación del señor Silva Checa el día de hoy hacia usted ¿Le preocupa que este proceso lo vea usted? Seguimos Página 10 En este caso se sugiere a fin de evitar una formalización anticipada del caso 55 2017 Dos puntos Proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización Repito Proponer actos de investigación a fin de dilatar una formalización Ahorita vamos a ver cuáles son esos actos con los cuales se pretende dilatar la investigación pero hemos visto una conducta centrada en este objetivo Dice entre los actos que van a dilatar el proceso voy a hacer mención a los primeros cuatro que aparecen Declaraciones del personal administrativo de Odebrecht Ampliación de la declaración de Barata Claro el abogado de Yosiyama probablemente le va a decir a usted yo le pedí al fiscal que quiero interrogar al señor Jorge Enrique Décimo es barata entonces yo le responderé acá está pues acá está la estrategia que daba el señor Silva Checa el señor Silva Checa es el que mencionaba lo que tenían que hacer dice pericia contable de parte por FP pericia grafotécnica respecto a portantes que han negado firma analizar posibilidades de la declaración de JY y AB no estoy en el estadio de la obstaculización probatoria pero es pertinente para vincular precisamente esta organización dice abajo cuestionar la validez de las declaraciones de Marcelo Odebrecht Jorge Barata Mameri Miglacio en atención a la ilegalidad del acuerdo de no incriminación suscrito por la Fiscalía de la Nación en su momento documento no conocido aún y recientemente firmado por Rafael Vela adicionalmente a ello JY y AB deben cuestionar la legalidad de la declaración de Barata en tanto ellos no han tenido derecho a contradicción esto es lo que le van a presentar a usted como argumento de defensa pero yo me pregunto ¿por qué mencionar las iniciales de las personas si fuera un documento lícito? ¿por qué poner estas iniciales como emplean las organizaciones para no ser identificados? Página 13 punto 1 dice cuestionar su competencia con ello debería dejar de participar en el caso y se le quitaría la posibilidad de acumularlo a los otros dos se podría presentar un escrito indicando que se está generando nulidades a la investigación pues es un fiscal no competente para conocerlo la norma es clara dice coma JDPG entiendo que se debe referir a José Domingo Pérez Gómez y su equipo están a dedicación exclusiva al caso Lava Jato y el caso 12 no lo es ello antes de que se invente entre comillas una ampliación de imputación o la acumule a uno de los otros casos punto D si lo dejamos actuar a fin de generar nulidades él luego podría alegar que sus actos están convalidados con nuestra participación en los interrogatorios de considerarse atendible esta posibilidad y a fin de no convalidar el acto deberíamos optar por no seguir participando en las diligencias Vicente Silva Checa les decía no participen en las diligencias y por eso por inmediación porque forma parte de los actuados en la prueba anticipada de segundo Crisanto Pulanche ningún abogado asistió porque Vicente Silva Checa lo disponía quien tenía prácticas en los noventas en los noventas propias de lo que se conoce como el montesinismo ordenaba que no se participe en diligencias seguidamente deberá analizarse si en este caso a fin de evitar una acumulación de los casos o con los casos 55 y 80 en caso de no optar o no prosperar el cuestionamiento de competencia de JDPG y su equipo se van a generar actos de investigación que tengan como propósito dilatar el caso o de por sí cerrarlo bueno ya en el tercer presupuesto volverá a hacer la locución al mismo pero es importante mencionar sigue página 15 se deberá analizar estratégicamente si conviene pedir una pretensión de imputación o una precisión de imputación perdón ya que el fiscal puede perfeccionarla salvo que la imputación sea groseramente débil o forzada ejemplo que no se precise el acto de lavado el periodo el supuesto acto de complicidad etcétera lo que hemos estado viendo el día de hoy dice página 15 por ello es importante estar atento de las formalizaciones pues de aquella que se haga primero respecto a los casos 55 u 80 dependerá la definición del juez competente concepción carguancho o santos el juez se puede escoger pregunto 5.3 atendiendo a la similitud de los casos 55 y 80 queda habilitada la posibilidad de cuestionar la existencia del caso 55 en tanto ya existe uno por los mismos hechos el 80 que es más antiguo no olvidemos que el segundo juzgado ha reconocido que ambos casos son similares y que es evidente que un nevis inide vease incidencias promovidas por Bedoya y competencia promovida por Yosiyama ¿de qué juzgado nos está hablando? ¿acaso no es del juzgado de un tal juez Santos? por favor por favor está argumentando está señalando está argumentando ¿cuál es su objeción doctor? ¿cuál es su objeción? por favor solamente la compostura y digamos la mesura nada más doctor continúe por favor doctor Santos corrijo 17 y nos vamos acercando a lo que se venía de acuerdo a la estrategia de Silvacheca a medidas de coerción personal como apunte previo hay que tener en consideración que antes de la formalización el fiscal puede solicitar una detención preliminar judicial conforme al artículo 261.1 del código procesal penal esta sería una medida extrema e innecesaria en este caso pero siempre es posible en la atención al fiscal la cargo siguen señalando una vez producida la formalización el fiscal puede aunque no necesariamente solicitar prisión preventiva página 18 a la fecha podrían considerarse actos de obstaculización si bien la carpeta 55 los referidos al supuesto acto de direccionamiento de declaración del testigo protegido Crisanto Pulanche a ver testigo protegido entre paréntesis Crisanto Pulanche anotes ese punto por el tesorero del partido Luis Mejía la intervención de ciertos congresistas durante el allanamiento de los locales de FP denunciados ante FN por este hecho la supuesta contabilidad paralela de FP el silencio del imputado cuestionable pero posible de ser considerado así por el fiscal la no entrega de documentación oportuna la documentación de investigación en caso de JY cuestionable en tanto son documentos de defensa pero posibles etc parecía que el señor Silvacheca estaba haciendo mi trabajo para esta audiencia sigue el señor Silvacheca señalando en cuanto al riesgo de fuga los imputados deberían ir documentando arraigo personal familiar laboral definido incluso ingresando esa documentación a la carpeta ello servirá para alegar en una probable audiencia que pese a esta acreditación el fiscal requiere innecesariamente una medida extrema con ello la conducta de JY y AB de asistir a todas las audiencias es pertinente sin embargo se debe analizar si el guardar silencio resulta adecuado o no página 19 por ello es importante responder a todas las citaciones posibles acá están presentes acá están presentes según lo que decía Silvacheca y acudir en el caso de JY y AB a todas las audiencias es más salvo temor fundado de una afectación permanecer en Lima en la fecha de un probable requerimiento de prisión preventiva y asistir a la misma por ello se sugiere página 22 resguardar patrimonialmente o resguardar patrimonio corrijo de familiares y entorno cercano sobre todo el de JY y de AB pues la fiscalía podría considerar que a través de ellos se ha ocultado dinero ilícito hasta ahora la prensa fuente de información de fiscalía ha informado respecto a Carlos Blanco y Cureza sin embargo deberíamos cautelar el de los demás consignar los hogares de familia y personas cercanas como patrimonio familiar no tener todo el dinero en cuentas bancarias esto esto es lo que Vicente Silva Checa le señala como estrategia de investigación claro está que vamos a escuchar un argumento de defensa lo objetivo es que este documento se encontró entre sus pertenencias a alguien que no a esa fecha no era investigado a alguien que va a alegar durante todo el desarrollo de esta audiencia que no tiene vinculación con Keiko Sofía Fujimori Buchi bien le preguntamos en su declaración a Silva Checa el 18 de octubre del 2018 y su respuesta es esta no he brindado ningún tipo de asesoría ni he recibido remuneración alguna los abogados de fuerza popular en especial la doctora Juliana Loza es mi conocida y amiga desde hace 15 años y frecuentemente me consulta de temas vinculados con la profesión de cualquiera de sus clientes que son muchos consejos que yo con todo gusto le brindo desinteresadamente pregunto los clientes de la doctora Loza sabrán de que el ex asesor de Vladimir Montesinos participa en estas asesorías debo mencionar dice continúa Silva Checa que es muy frecuente en el foro las consulta entre profesionales amigos que comparten conocimientos y experiencias para beneficio de que consulta esto es algo común y se realiza recurrentemente los mismos argumentos de los años 90 para esconder el crimen o la ilicitud pero sigamos sigamos porque estamos ante una organización y que más se halló en la vivienda de Silva Checa se halló un folder de Manila con documentación que va a sorprender definitivamente y vamos a ver la red que ha estado construyendo quien fuera vinculado a Vladimir Montesinos se hallaron documentos que tienen relación con obras que vienen siendo conocidas por el Congreso de la República en la Comisión Lava Jato se halló un impreso del caso Odebrecht que en su página 4 dice celebración de acuerdo curativa primero de diciembre del 2016 partes Odebrecht S.A. Ministerio Público Federal homologación 22 de mayo del 2017 por el juez federal Sergio Moro obligaciones de la empresa entrega la operación Lava Jato de todas las donaciones oficiales y pagamentos de propinas en todas las elecciones de los últimos 16 años la empresa declara que encerró las prácticas ilícitas y que el no cumplimiento de alguna cláusula resulta en rompimiento del acuerdo claro el señor Silva Checa dirá es mi curiosidad acceder y bajarme información sobre el caso Odebrecht pero entonces se le preguntará ¿por qué tiene resúmenes de las obras ayudas memorias de las obras que están siendo conocidas por la comisión Lava Jato del Congreso de la República que está presidida por un integrante del partido de la imputada Keiko Sofía Fujimori Guchi vamos primera respecto a la supervisión de la contratación del hospital Antonio Lorena del Cusco ¿qué nos dice para concluir para no dar lectura a los dos folios? 8 los informes emitidos por la supervisión fueron con contenido técnico siendo responsabilidad de la entidad los aspectos correspondientes a las implicancias legales y normativas según los lineamientos establecidos en los documentos contractuales abajo 16.07.2018 16 de julio del 2018 ¿qué hacía este documento del hospital Lorena en la casa del señor Vicente Silvacheca? Seguimos respecto a la línea 1 tren eléctrico tramos 1 y 2 del metro de Lima y Callao igual punto 9 final finalmente se concluye que si bien es cierto que la empresa contratista consorcio tren eléctrico conformada por las empresas ¿qué se sabe a la línea no del hospital ya si bien